En Bogotá, la alcaldesa Claudia López y la ministra de Comercio, María Jimena Lombana, presentaron la Ruta de la Competitividad, un programa que beneficiará a 10.000 MIPIMES de la ciudad con cuatro convenios, Fórmula Bogotá Productiva, Entorno, Bogotá Exporta y Bogotá Adelante. Por favor, entren a la página desarrolloeconomico.gov.com y escojan la opción de su preferencia, la que necesite. Soy emprendedor con una idea y quiero arrancar, se le tiene un programa para ayudarte. Soy microempresario, ya produciendo y necesito un crédito, subsidiado, baratico, sin tanto enredo, se le tiene. Ahí está la vida con bancotes. Soy microempresario y lo que quiero es asesoría, quiero saber quién es el mejor para que me haga la mejor página de marketing digital. Se le tiene. Soy un microempresario y realmente me gustaría que alguien venga y me diga cómo mejoro eso que se llama productividad, como hago más con menos. Venga, se le tiene también. Con la ruta de la competitividad, Bogotá sigue sumando estrategias que generan empleos y dinamizan la economía local. Nos llena de alegría, señora alcaldesa, y nos muestra un camino de esperanza en medio de esta fase de reactivación económica segura. Tú también puedes hacer parte de la ruta de la competitividad. Yo creo que es una alianza bien importante, sobre todo en estos momentos que se necesita que haya una reactivación de todos los sectores. Todo ese portafolio muy amplio es el portafolio de la esperanza, es el portafolio de la reactivación, es el portafolio de generar empleo, de generar libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!